En internet podemos encontrar una infinidad de cosas las cuales podemos tanto disfrutar de ellas como horrorizarnos con lo que vemos, un ejemplo muy claro de ello son los cortos animados los cuales los podemos encontrar principalmente en esta plataforma, para que sepas de que trata este video te comento de que trata de lo que te hablo, un cortometraje animado es una representación en su mayoría de algún valor lógico y necesario que se quiere mostrar, entre ellos se encuentran cortometrajes de amor, de terror, de reflexión, etc, sin mencionar su duración de cada uno ya que hay unos de 5 minutos o menos, de 9 minutos o más y de los de 15 minutos en adelante, en este video que te muestro hoy te presento 5 cortometrajes de poco tiempo, así que relájate y ponte atento porque esto no te lo querrás perder, comenzamos En este pequeño cortometraje se nos muestra principalmente que el tamaño o la forma del cuerpo no importa ya que en su trama se nos muestra una mujer algo obesa la cual al verse a los espejos se ve de diferentes formas y al gustarle una se queda ahí, pero cuando ve que toda su vida cambia extraordinariamente con esa decisión regresa a su vida normal, eso sin mencionar su buena animación Número 5. El cuerpo perfecto Al igual que el puesto siguiente, este es uno de reflexión ya que en este cortometraje se nos muestra en forma física lo que puede suceder al momento de inyectarle tanto odio a un ser querido en alguna otra parte en la que no se dé cuenta y todo lo consecuente que pueda traer al hacerlo A mi me gustó por la animación y el mensaje que nos deja Número 4. Odio a mi hermana Este es un cortometraje bastante corto ya que en su tema principal que nos quiere dar a entender lo muestra inmediatamente y no hace falta alargarlo más para darle entendimiento En él se nos muestra una niña que al ver a alguien que hace sus tareas decide no hacerlas pero lo consecuente le viene después ya que al no hacerlas la muñeca que se las hacía toma su lugar y ella el lugar de la muñeca haciendo la reflexión de que todo lo que sea fácil tiene alguna cosa consecuente para nosotros en cualquier ámbito de la vida Número 3. La vida fácil Este al verlo no pude encontrar un significado tan concreto ya que solamente se nos muestra una mujer peleando con su reflejo en un espejo al verse que no está quedando maquillada de la forma que ella quería y luego que entre su novio al parecer ella solamente se queda callada y luego ríe viendo el espejo Si la entendiste y comprendiste al 100, que chilero déjame en los comentarios así sabré cuál era su significado Número 2. Una mujer frente al espejo y el último cortometraje que te muestro en este libro es un pequeño límite de la mujer Este video trata de un hombre que llega a un pueblo desierto, algo así como el municipio donde vivo, en donde al instalar todas sus cosas nadie se acerca a verlo, puesto que nadie camina por las calles, este hombre después de mostrarles a los pocos pobladores que se encuentran ahí lo que puede hacer, recibe bastantes ovaciones hasta de parte del alcalde, pero cuando se marcha al ver la lluvia solamente les queda lo que ya tenía a todos los que él supuestamente ayudó, olvidaba mencionar que todo esto lo hacía con al parecer un momento. Mágico, como puedes ver, tú mismo sacarás la conclusión de este cortometraje. Número 1. El vendedor de humo. Número 1. El vendedor de humo. Como este, déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él, y recuerda, este es nuestro universo X, hasta la próxima. Número 1. El vendedor de humo.